¡Hola! Hola, soy Olivia Mata y estoy con ustedes nuevamente como cada lunes. Les agradecemos su asistencia, el escucharnos también. Y les recordamos que estamos en el canal de Morelos y nos pueden escuchar también en las cuatro emisoras de radio que son los medios públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión tendremos el tema uso del bastón y andadera. Y para esto, para poder despejar nuestras dudas en cuanto a este uso, nos acompaña en el estudio Braulio Pacheco Mora, ortocista, protesista del CRI, Centro de Rehabilitación Integral de Cuautla del Sistema DIF Morelos. Y también le damos la bienvenida al ingeniero Fidel Salgado. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no se despegue de sus pantallas, que nuestro tema es muy relevante en esta ocasión. Todos hemos visto que la señalización universal muestra la silueta de un adulto mayor con bastón o silla de ruedas, para significar que es un lugar exclusivo para personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad. Y esta es la imagen con la que se asocia persona con bastón. Pero, ¿qué tanto necesitamos de un bastón? ¿Cuál es la realidad? Y nuestra primer pregunta para ustedes es, en general, ¿qué función cumple un bastón? Un bastón, bueno, de primera instancia, tenemos de diferentes colores, de diferentes materiales, de uno o dos, tres puntos de apoyo, que lo esencial de esto es brindarle seguridad al paciente al momento de realizar su marcha. Además de darle una seguridad al mismo usuario, le da cierta confianza, ¿no? Cierta confianza porque en algún momento algún paciente refiere a lo mejor que no hay un punto de equilibrio, que se puede caer. Entonces, dependiendo del tipo de bastón que pueda usar, puede ser de un punto, o si no tiene un control bien definido, puede usar el de cuatro puntos, dependiendo. Obviamente, esta indicación se la tiene que dar un médico especialista en rehabilitación, el cual, pues el paciente no va a usar el bastón que él quiera, ¿no? Este tipo de bastón tiene que tener las características que el médico le haya indicado. Muchas de las veces llegan con nosotros pacientes que incluso llegan pidiendo una silla de ruedas cuando en realidad no necesitan o no requieren una silla de ruedas, ¿no? Pueden utilizar una andadera o pueden utilizar un bastón, dependiendo. Y esto lo va a especificar el médico especialista en rehabilitación. Perfecto. Vamos a ir un poco más despacio y vamos a hablar acerca de, bueno, la función que cumple el bastón, ¿no? Y creo que, usted lo dijo muy bien, es un punto de equilibrio. Claro. Y que nos va a ayudar a desplazarnos con más libertad en los movimientos, ¿no? Y quizás se gaste menos energía en cuanto la persona lo requiere, ¿no? Así es. Muy bien. Pero en la psicología del adulto mayor, ¿qué suele significar usar un bastón? Porque no es fácil, ¿eh? Usar un bastón. ¿Qué significa? Sí, es un poquito difícil. De inicio, los pacientitos o los adultos mayores... Se resisten. Se resisten, exactamente. No lo quieren aceptar. Entonces, esto es un proceso en el cual hay que trabajar un poquito con ellos para que se vayan adaptando. Como comentábamos, es difícil que lo acepten, pero lo más importante es que ellos ya al estarlos usando, van a sentir esa seguridad al momento de desplazarse. Sí, sí. Sí. ¿Y en qué situaciones se recomienda el uso del bastón? Porque decíamos hace un momento, ¿no? Se resisten. No quieren usar el bastón, ¿no? Cuando uno les dice, vamos a comprar un bastón, no, yo no lo necesito. Pero, ¿en qué situaciones se recomienda sí usar el bastón? Lo recomendable son para personas, en este caso que estamos hablando del adulto mayor, personas de baja actividad, donde no tengan que desplazarse grandes distancias, que, por ejemplo, estar en su casa o recorridos cortos. Porque ya cuando hablamos de, por ejemplo, que van a salir al súper, que van a salir a otro lugar más lejano, pues ya sería usar alguna andadera para que se sienta un poquito más seguro. ¿A qué recomendable, este, en el caso, este, bueno, es importante mencionar que un adulto mayor, primero, un adulto mayor se considera de 60 años en adelante. Pero a veces resulta que tiene 60 años y lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Se siente joven la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a ver la gente con un bastón? Van a decir que estoy viejito, ¿no? Y es esa parte que tenemos que trabajar con el paciente para que acepte. Pero cuando llega un momento en que él mismo se da cuenta que necesita ese dispositivo de ayuda funcional, se da cuenta y más allá de esas críticas o de esas de qué va a decir la gente, pues se da cuenta y se convence realmente que debe de utilizarlo. Generalmente, cuando estamos hablando de un adulto mayor, que estamos hablando de más de 60 años, en algunos de los casos o en muchos de los casos presentan con artrosis, con artrosis un desgaste en la rodilla, en el cual es cuando es recomendado un bastón. A esa pregunta, Iba, precisamente, pero quiero que me la contesten en el segundo bloque. Ah, perfecto. ¿Qué signos debemos de notar nosotros para poder recomendar o para poder llevar a nuestro familiar a que vaya a un ortocista, a un protesista, para que les recomiende el uso del bastón? Bueno, vamos a hacer nuestra primer pausa. No se despegue. En breve vamos a continuar con este tema que me parece muy relevante en este momento para nuestros adultos mayores. Comuníquese con nosotros. El teléfono de producción es el 243-6200, extensión 184. No se despegue. En un momento volvemos. Nuevamente estamos con ustedes. Comuníquense con nosotros. Participen en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como VozEs y en Twitter como arroba voz-es. Y seguimos con nuestra charla en Voces Adultos Mayores con el tema El Uso del Bastón. Y nos quedamos con una pregunta que es muy necesaria que nos contesten. ¿En qué momento nosotros podemos prender nuestra lucecita naranja para saber que nuestro familiar ya necesita un bastón? Bueno, nosotros ahí en el centro de rehabilitación llegan precisamente a pacientes adultos mayores, pues primero llegan porque les duelen las rodillas. Les duelen las rodillas. El médico les da un chequeo, les puede mandar algún estudio como alguna radiografía, el cual puede mostrar algún desgaste de cartílago o alguna monartrosis. Pero primero el paciente refiere porque le duelen las rodillas. Entonces, es el síntoma, digamos, que puede presentar. Claro que cuando el paciente ya hay un dolorcito en las articulaciones, que generalmente se presenta, lo que comentábamos hace un momento, en pacientes ya de edad de 60 años en adelante. Aunque es importante mencionar que en algunos casos hay adultos mayores que presentan mejor condición física que un adolescente, ¿verdad? O lo contrario, hay algunos adolescentes que precisamente porque no tienen algún cuidado, porque hacen incorrectamente a lo mejor un ejercicio mal equivocado y bueno, también puede resultar con desgaste precisamente en las rodillas. Entonces, el síntoma es dolor en las rodillas y ya acuden con nosotros y obviamente ya el médico le da el diagnóstico. Muy bien, perfecto. Y bueno, al inicio del programa hablábamos acerca de qué clases de bastones existen, ¿no? Y tenemos aquí dos que nos trajeron. También nos hablaron acerca de las formas, los materiales. Quisiera que nos volviera a repetir para hacer una pequeña demostración. Sí, bueno, en este caso traemos, vamos a hacer un lado de la andadera. Existen dos, bueno, en este caso traemos dos modelos diferentes, en el cual el más sencillo que es este solamente es de un apoyo y pues solamente sirve como eso, no como un apoyo. Cuando el paciente no tiene un equilibrio, no tiene un control, incluso el mismo paciente encuentra esa seguridad en el bastón. Tenemos en el bastón de cuatro puntos, cuatro pollos. El bastón tiene que tener la característica de que tiene que ser de aluminio, no tiene que pesar, pero obviamente tiene que tener una resistencia para que le dé esa seguridad, no cuando se esté cargando se vaya a doblar o se vaya a quebrar. Y dentro de las características del bastón existen estos soportes que tiene el bastón que se llaman regatones, que tiene que tener cuidado el paciente. En un determinado tiempo se van desgastando y bueno, esto se tiene que ir cambiando constantemente para que no vaya, ahora sí que tenga algún accidente. Muy bien. ¿Un bastón puede usarse solo con prescripción médica? No necesariamente del paciente, desde el momento que presenta algún dolor en las rodillas, no siempre acuden con nosotros, sin embargo, lo ideal es que el médico les dé una indicación porque obviamente él le va a dar la indicación del mejor, el tipo de bastones que vaya a requerir, que vaya a necesitar. Exactamente, a eso iba nuestra siguiente pregunta, ¿cómo se elige el bastón adecuado? Y es por eso importante que sí vaya con el especialista, porque es el especialista el que le va a indicar, dependiendo de su problema que presente, cuál es el más indicado, que le va a dar mayor seguridad. Muy bien. No se despegue, en un momento volvemos. Estamos en nuestro tercer bloque y estamos hablando sobre el uso del bastón y de la andadera. Y nos quedamos precisamente en los errores que muchas veces tenemos en el uso del bastón. ¿Podrían decirnos cómo afectan esos errores en el uso del bastón? Uno de los grandes errores que cometemos o el adulto mayor comete, o un paciente comete, es que el bastón no lo usa adecuadamente. Normalmente lo usa del lado afectado, del lado lesionado. Lo ideal es que lo use del lado contrario, del lado sano. Porque si lo está usando del lado afectado, va a provocar que se lesione el lado sano. Ese sería uno de los grandes errores que cometemos o que comete la persona adulta mayor o el paciente. Es importante mencionar esto, porque el 90% de la gente que llega con nosotros ahí al CRI, con nosotros precisamente, llega y llegan con su bastón equivocadamente, como lo acaba de comentar Braulio. Llegan del lado que está mal, es del lado que andan cargando su bastón, cuando debe de ser del otro lado. Una, porque se supone que el médico ya le dio una indicación, qué tipo de bastón, qué tipo de andadera, y se supone que ya está apto para que ese pie que está dañado, pues lo empiece a fortalecer, lo empiece a trabajar, de tal forma que si usa el bastón de ese lado, el peso ya no lo va a trabajar, esa pierna ya no la va a poner a trabajar. Entonces, estamos ayudando, cargando peso sobre el bastón. Entonces, es por eso que el bastón tiene que ser del lado sano, no del lado afectado. Así es. ¿A qué altura se debe de usar el bastón? Eso también es muy importante porque la altura de lo que es el mango del bastón debe de ir a la altura de la cadera. De la cadera. Sí. De hecho, los bastones vienen aptos para que se puedan... Subir o bajar. Subir o bajar. Si usa pararse para hacernos la demostración, nada más parado y la altura. ¿Cuál es la altura? Del otro lado. Bueno, así se ve. Muy bien. Este es del lado incorrecto, sin embargo, es más o menos a esta altura que debe de ser. Ah, perfecto. Ajá. Muy bien. Pero en realidad debe de ser de este lado. Ajá. Así es. De la altura sano a la altura de la cadera. ¿Qué es la andadera? ¿Viene a reemplazar precisamente el bastón o para qué se recomienda la andadera? Bueno, en este caso, al igual que el bastón, dependiendo del paciente, el tipo de lesión, qué tanto esté dañado de sus rodillas, el médico le indica la andadera o le puede indicar el bastón. En el caso de la andadera, pues, al igual que el bastón, tenemos diversidad de andaderas. Y en este momento, bueno, tenemos aquí la que es plegable, que le da más seguridad porque el paciente no va cargando la andadera. Al igual que el bastón, debe de ser de un material aluminio, dura aluminio, que debe ser un material ligero, pero muy resistente para darle la seguridad al paciente. Existe la que tiene las llantitas, pero algunos pacientes sienten ese temor de que se vayan a caer de frente. Al igual, el médico tiene que indicar el tipo de andadera que le va a quedar más factible al paciente. Bueno, hace un momento, los especialistas nos hablaban acerca de talleres que precisamente se realizan en el CRI, en el Centro de Rehabilitación Integral, en Cuautla, tenemos que hablar para informarnos y que ellos nos enseñen el adecuado uso tanto del bastón como de la andadera. Y hace un momento hablábamos de la andadera plegable, pero también tenemos la andadera con rueditas, que también muchas veces nos suele así como dar nervios a la gente adulta usarla. Pensamos que se nos va a ir. Claro, claro. Sí, incluso tenemos la andadera que tiene un asiento cuando el paciente va caminando si en algún momento se cansa, él la puede utilizar con un asiento. Eso al paciente le da seguridad porque puede caminar unos cuatro o cinco pasitos y sabe que en algún momento él puede utilizarlo como un apoyo para sentarse. Y bueno, para saber qué andadera necesitan nuestros adultos mayores, tenemos que ir con un especialista. ¿Qué especialista nos va a decir cuándo usar el bastón o cuándo usar la andadera? Un médico especialista en rehabilitación. Ah, perfecto. Que contamos ahí en el Cricuautla con ellos precisamente para que le den la atención, la información y ya nosotros les damos los talleres de cómo saber utilizarlo. Usar y utilizarlo. Así es. Me parece muy bien. Todos los centros de rehabilitación se cuentan con un médico rehabilitador que es el especialista en el cual le puede indicar el tipo de andadera a usar. De hecho, nosotros estamos ahí en el Cricuautla, pero dentro del estado, en los 33 municipios, en los DIF existe una unidad básica de rehabilitación, el cual también cuenta con un médico especialista y básicamente es la misma función. Lo mismo que hacemos en el centro de rehabilitación, lo hacen en las unidades básicas de rehabilitación que están en cada municipio precisamente para llevar esa información, ahora sí que a todos los pacientes. ¿Podrían ustedes recordarnos el número de teléfono? Claro que sí. Estamos ahí en Cuautla. El Cricuautla es 017353522625. Estamos a sus órdenes ahí en el Cricuautla. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues es un placer estar aquí con ustedes. De verdad, de verdad, nos dio mucho gusto haberles tenido con nosotros con un tema tan importante para nuestros adultos mayores. Agradecemos al auditorio que nos acompaña a través de los medios públicos de Morelos. Síganos nuevamente como cada semana. Les esperamos en otro atractivo tema. Yo soy Olimata y esto es Voces Adultos Mayores. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!